Soy albañil de los buenos y no le temo a la muerte A mí no me arrancan pelos ni me espantan con el cohete A mí las hembras me siguen, será por mi buena suerte Aunque me vean de guaraches y pantalón remendado Traigo mis buenos tostones y a nadie le pido piado Los gano con mi cuchara, dándole duro al colado Arriba de los andamios, ahí se rifan los buenos No se me nubla la vista, ni me espanto con un trueno Andando en los rascacielos, nunca se me arrugue el cuero Yo a nadie le pido frías, ni en el tabaco me rindo Y en todas las pulquerías, con el que quiera yo brindo Yo soy como el gallo giro, donde me la pintan brinco Vengo a cantar satisfecho, porque de veras las puedo Soy hombre de pelo en pecho, y a nadie le tengo miedo Y brindo por las morenas, porque de veras las quiero